Bueno, y conmigo Horacio Estribiel es asesor del Ministerio de Economía y Finanzas. Tema importante esta semana ya, se dieron los primeros desembolsos del proyecto de descentralización. Que a la larga a uno le quedó el mal sabor de boca cuando nos dieron esa manzana envenenada del PRODEC. Estos 50 mil dólares que se usaron, pero con obras que nadie, no quedó ninguna en ningún lugar del país, diciendo esta obra es emblemática y se hizo con los dineros del canal. ¿Cómo hacer que eso no pase con la descentralización, Horacio? Bienvenido a Next Noticias. Muy buena pregunta, como siempre, Fernando. Yo creo que se tratan de dos procesos distintos. Más allá de las críticas que pudiera imputarse a cómo se manejó el PRODEC o no, creo que la diferencia estriba en que estos fondos tienen que ser utilizados a través de un proceso de consulta, si se quiere, más democrático. Bueno, así era el PRODEC. Yo escuché, me acuerdo que era una especie de cabildo, donde se oían ideas de lo más descabelladas y de lo más increíble. Obviamente, dejar en manos de la comunidad. Claro, pero hay varios elementos que lo distinguen en esta oportunidad. Y es que inciden, primero, las decisiones de la propia comunidad, pero tienen que conjugarse también con una serie de criterios técnicos. Por eso se crea la Secretaría de Descentralización y la participación del Ministerio de Economía y Finanzas, que al final es, claro, potestad, es autónoma, y en ese sentido las autoridades locales son autónomas en el sentido de las inversiones que van a decidir, pero se hace con apego a un plan estratégico y se busca una sincronización entre las inversiones que va a desarrollar el municipio con estos fondos y los representantes y las obras que ya por sí se vienen desarrollando a nivel nacional, a través del gobierno central. Así que, si bien ya en otras ocasiones se ha ensayado, digamos, el experimento de hacer consultas comunitarias, etc., y eso está incluido en este componente, se incluyen también otros elementos, otras facetas, si se quiere, otras fases que deberían en última instancia garantizar que esas inversiones se van a hacer en apego a varios principios que incluyen transparencia, eficacia, eficiencia, de modo que puedan tener un impacto óptimo en la comunidad. Obviamente, la desigualdad que es característica en este país, en un municipio a otro y en un corregimiento a otro incluso, queda más en evidencia. Yo siempre he dicho que aquí hay cuatro municipios que todos los panameños tenemos que vigilarlos muy de cerca. Eso es Marraiján, por el boom este económico, el boom de construcción y todo lo que está pasando ahí. Antón, por el boom hotelero. Boquete, por lo que va a pasar o está ya pasando. Y Donoso, con este proyecto de la mina. Sí, efectivamente. Y esas desigualdades son precisamente uno de los elementos que se trata de subsanar a través de lo que se denomina una fórmula de solidaridad, que consiste esencialmente en que los municipios que más recibirían dinero por concepto del impuesto de bienes inmuebles transfieren parte de esos fondos, Fernando, a los que menos tienen. Ahora, hay que ser francos, ¿no? Estos fondos, por ejemplo, este año son 150 millones de dólares solamente, que se van a distribuir entre casi 76, 37 municipios. Es decir, todos los municipios del país. Todos los municipios, incluyendo Chorrera. Y, por cierto, que a la fecha de ayer me indica la tesorera del Ministerio de Economía y Finanzas que se han desembolsado 60 millones de dólares a 50 municipios, más o menos. Ahora bien, o 50 millones a 60 municipios. Sí, es al revés. Ahora bien, ¿por qué digo que es importante? Pero no basta este esfuerzo, porque en última instancia los municipios también tienen que procurar sus propias fuentes de ingresos. Por supuesto, respetando el Estado de Derecho, respetando el criterio de la seguridad jurídica. En algún momento los municipios tienen que buscar mecanismos, precisamente, para poder obtener fondos que a su vez invierten en la comunidad y siguen desarrollando la capacidad económica para que esos municipios puedan seguir creciendo. ¿Cómo va a ocurrir esto donde hay municipios que ni siquiera tienen sede? ¿Y hay juntas comunales que ni siquiera...? Es decir, la junta comunal es una chequera que la carga el representante en el bolsillo. Excelente pregunta. Fíjate que la ley de descentralización, incluye un artículo que establece la necesidad de que, o la posibilidad de que los municipios puedan utilizar parte de estos fondos para reforzar... Su propia infraestructura. Sí. Yo diría más que para su infraestructura, para funcionamiento, que podría incluir infraestructura. En ese sentido, la ley establece que tú puedes, del total de la asignación de fondos, puedes tomar entre un 10 y un 25%, dependiendo si eres un municipio rural o si eres no rural. Y en ese sentido, lo que trata es reforzarse la capacidad. Ahora, obviamente que no se limita a esto. El desarrollo de las capacidades de los municipios también pasa por cursos de entrenamiento, utilización de los fondos, tanto en su aspecto de fiscalización, como en su aspecto de optimalizar el rendimiento de la inversión, en el sentido del impacto social o económico que puedan tener. Así que esto es un proceso paulatino, y la ley lo prevé en ese sentido. Se crean etapas para que se puedan ir consolidando aspectos como el manejo de los fondos, capacidad de administrar, gerenciar proyectos, etc. ¿Cómo hacer que esto no se convierta en una fiesta como la del PAN, la del FIS? Las historias han sido recurrentes cada vez que uno le da fondos ilimitados a políticos que a la larga no tienen ni siquiera capacidad de imaginarse lo que están manejando. Bueno, ocurre, entiendo tu preocupación, es absolutamente válida y no es exclusiva tuya. Hay mucha gente que se me acerque y me pregunta lo mismo. Tomemos en cuenta lo siguiente. Primero, al final del día son autoridades municipales y por ende hay que dotarlos de recursos. Yo sé que no los has planteado, pero verlo en términos de que, oh, oh, se lo van a robar, mejor no se los doy, creo que no es la solución. La solución es decir, se los tengo que dar, tengo que confiar en ellos, pero si no cumplen, entonces tiene que haber una... Lo que yo te digo, Nacio, es que aquí, dentro de los propios partidos políticos, no se ha dado la capacidad exactamente para que sus candidatos a representantes, sus candidatos a alcaldes, estén claro de cuáles son las necesidades y que esto no se dilapide en politiquería. Es lo que te quiero decir. Es decir, ¿cómo hacer para que no ocurra lo que ha sido recurrente? Pasó con el FIS, el FES, el PAN y el PRODEC. Es decir, las historias han sido múltiples. Tú me conoces, Fernando, por muchos años nos hemos conocido y sabes que yo digo lo que pienso, indistintamente a mi postura de funcionario o no. El mal que tú describes es un mal que no es exclusivo de los municipios. Es un mal exclusivo de todos los gobiernos centrales donde tú ves que se desvían fondos hacia fines que no son necesariamente el de proveer mayor beneficio a la comunidad y que tienen usos más bien que son de carácter político. Lamentablemente, el historial del uso de estos fondos que tú has definido son más bien de emergencia y por ende se les ha permitido toda suerte de exoneraciones. No es el caso aquí. Lo que te quiero decir con esto, Horacio, es que para una comunidad es más importante que se repare una escuela, que se equipa un hospital a que se haga una vereda. Totalmente, totalmente. Y el problema es que, y entiendo lo que tú señalas, en algunas ocasiones los políticos tienen un interés que diverge del interés de la comunidad. Los políticos tienen interés de reelegirse. De reelegirse. Claro, pero este es un proceso al que se enfrentan no solamente los municipios, sino el gobierno central y otros países. Y eso solamente se resuelve, estimado Fernando, a través de un proceso de mejoramiento, de gobernabilidad, de capacitación, mejoramiento en la fiscalización, en las transparencias. O sea, lo que te quiero decir es que esto es un problema que es dogeno a toda nuestra sociedad y el manejo de todos los fondos, no es exclusivo un municipio. Ahora bien, haciendo la salvedad en este caso de que los municipios se van a manejar, se van a regir a través, no de excepciones, sino a través de una ley de contrataciones. Ellos están obligados a regirse como tal, a diferencia de lo que ocurría con estos fondos de emergencia. Bueno, Horacio, como siempre, yo creo que vamos a, sobre la marcha nos tocará ver cómo nos va en la fiesta. Horacio Estrilla, asesor económico del Ministerio de Economía y Finanzas hablando de la descentralización.